La Venezuela que va a liberar a nuestras fuerzas armadas, la Venezuela que va a liberar a nuestros empleados públicos, la Venezuela que hará regresar a nuestros hermanos obligados a dejar su tierra, la Venezuela que va a liberar nuestros sueños, nuestras ambiciones, las más profundas aspiraciones de superación y libertad.